Estimados, vamos a ver cómo se resuelve este, fíjense, son técnicas de integración cuando tenemos potencias del seno y del coseno El primer ejemplo que vamos a ver es la integración del seno a la zeta de X con el coseno de X de X Hay diferentes técnicas, una es por partes pero la más recomendable aquí es ver esto ver esto como un cambio variable, es decir, ver este seno como si fuera una U es decir, que la derivada del seno es el coseno de X de X y si nosotros hacemos cambio de variable, esta integración en realidad en lugar de poner seno a la quinta de X, sino U es igual a seno de X entonces U es igual a la quinta y coseno de X de X es de U más Paz, más Paz ahora la integral de U a la quinta de U es 1, 6 a la sexta, 6 más 0 y ahora ya que integramos, en lugar de U ponemos seno a la sexta, 6 más C es el resultado de la integral en lugar de todo esto del seno a la quinta de X el seno de X a la quinta de X Maestro Maestro eso es todo eso es todo eso es todo para esto muchas gracias gracias